Nuestra versión sobre Rusalca es todo un proceso de trabajo, como en cada proyecto en el que en un principio uno escucha la música, cierra los ojos y se deja induir, en este caso, una música fantástica, realmente muy emotiva. Después hay un trabajo con el libreto, hay un análisis sobre el texto, sobre lo que dice la obra, y aquí es donde nos dimos cuenta que, más allá de un cuento eslavo sobre una hondina, una sirena de agua dulce, había un tema detrás de diferenciación, ya que Rusalca y Bodnik, su padre, y sus hermanas, era como una especie de familia, de grupo de gente que nada tenía que ver con la del príncipe y el resto de los humanos. Eran dos mundos, dos universos, completamente diferentes. Y en el mundo de las ondinas, había un elemento que era esta invisibilidad, esta capa de agua que hacía invisible a Rusalca. Y aquí trabajando con Alfons, con Luke, nos dimos cuenta que esa invisibilidad, si la trasladábamos a la actualidad, a hoy, podría ser la invisibilidad que sufren muchos colectivos, desde un punto de vista de diversidad funcional, de color de piel, de sexo, hay tanta gente que, por ser diferente, es invisibilizada por la sociedad, que ese era un punto de partida interesante para este espectáculo. En cuanto al Tiger Group, la compañía de teatro, pues mira, esto salió como una casualidad. Es decir, nosotros, estaba en la idea del proyecto, trabajar con gente de diversidad funcional. Y la verdad que la experiencia, hemos trabajado tres días solo con ellos, pero es fantástica, porque son personas que no tienen filtros. O sea, son auténticas, es decir, todo lo hacen con una verdad, ¿sabes?, que es difícil de encontrar. O sea, realmente te emocionan, ¿no? Y está siendo una experiencia que creo que es maravillosa. Si me pregunta sobre qué dos mundos tenemos aquí, la pregunta es complicada, porque en realidad no hay dos mundos. En realidad, nosotros pensamos que hay un mundo. ¿Qué pasa? Que con nuestra mirada, o con nuestro no mirar, o cómo miramos, somos capaces de crear otro mundo a base de ignorar, no mirar, no ver, o ver de otra manera a diferentes personas. Entonces, eso acaba marginándolas. Cuando tú ignoras, ignorar al otro, es lo que genera este segundo mundo en Rusalca. Hay unas personas ignoradas, y esa es la idea del set. Entonces, ¿esto cómo se traduce visualmente? Eso es una manera de… El set ha hecho mucho hincapié en traducir esta idea de la mirada diferente. Entonces, el set, yo para mí diría que es abstracto, pero cuando lo vea el público no pensará que es abstracto, porque verá un jardín de otoño con unos muebles de jardín. Pero es abstracto porque no pretende representar nada de lo que el argumento de la obra pide. Es decir, no hay un lago, no hay un bosque, no hay una casa de una bruja, no hay un palacio, no hay nada de todo esto. Hay simplemente un espacio que refleja, yo creo que la palabra más adecuada sería el alma de Rusalca. Será un poco corto en total, que hay que hacer. Bueno, todo parte un poco de esta reflexión que hacíamos sobre la invisibilidad que tiene este grupo de hondinas, ¿no? Y cómo se podía reflejar en nuestra sociedad. Y buscando dentro de colectivos invisibles, pensamos que la diversidad funcional nos daba este punto de espontaneidad y de… fantástico que tienen este mundo paralelo, que viven muchos de ellos. Y pensábamos cómo podíamos… cómo esto nos permitía conectar con lo más orgánico y más sincero de la vida, ¿no? Y por lo tanto de la naturaleza. A los ojos del espectador desaparezcan, ¿no? Un poco reflejando la invisibilidad que pueden sentir ellos y también el hecho de que la gente de la fiesta no los ve. que no los ve. Esto, pensamos que es muy interesante para el espectador, para poder hacer una reflexión sobre cuál es su visión, ¿no?, de cada uno respecto a este colectivo o a muchos de otros. Muchos colectivos son invisibilizados por la gente que cree que es normal cuando la normalidad no existe, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que ir con los ojos más abiertos y el corazón más abierto a aceptarnos en nuestras diferencias. Creo que hemos, a nivel de vestuario, hemos estado trabajando mucho con muchos referentes y esto es lo más importante del proyecto.